Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos, pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Bienvenidos a Locación Financiera y Criptomonedas. Dos canales de Telegram con señales que nos pueden ayudar a encontrar proyectos interesantes donde invertir. El primero es MemeCoin por mil gemas, ¿vale? Entonces aquí lo que tienes es, pues bueno, te va enviando información, ¿vale? Más recompras, por ejemplo, aquí tenemos Recompras. Aquí tenemos ZKark, ¿vale? Bueno, pues este es uno que hay que ver. Casi todos están en DexScreener o DexTools, ¿vale? Aquí está ZK Archive. Entonces te vas aquí. Y este es un sitio donde, bueno, pues una vez que tengas esto, pues aquí ya tienes una oportunidad de entrar. Por ejemplo, gráfico de 4 horas. A ver, estos son operaciones para sacar un 5, 10, 15, 20%, 30, 40%, ¿vale? Ahora, mientras esté subiendo en este gráfico de 4 horas, pues el objetivo lo tendríamos aquí en los 3 ceros y un 12, y ahora está en, perdón, 2 ceros y un 12, y ahora está en 3 ceros un 7, 5. Entonces nos da información. MemeCoin por mil, ¿vale? La información nosotros nos conectamos. Este es otro. Le damos aquí DexTools. ¿Qué pares nos da? Pues fijaos, son pares de Ethereum y pares de Solana. Otro, RuneS, ¿vale? Lo mismo. Pues lo vamos cambiando. Vamos a ver. Aquí lo importante que es. Lo importante es que te dé información para que luego tú tomes la estrategia. A ver, no significa que tengas que comprar obligatoriamente. Significa que ha habido un movimiento en el valor y es súper importante echarle un vistazo. Entonces no te da muchas señales. Aquí hablas de este par, RuneS Hub, R-Hub, ¿vale? Entonces tienes esta información, R-Hub, perfecto. Y el otro es ZK Archive, ZK Archive. Pues con esto es por donde, ya lo hemos visto, ya lo hemos abierto antes. Entonces, son las dos que vamos a trabajar. Entonces, objetivo. Ver qué cosas pueden ser irrelevantes para hacer trading de corto plazo. ¿Qué necesitas? Pues tener Desscreener o DexTools. Las dos. Uniswap. Esto está hecho en Uniswap. Deswap, Uniswap. Y aquí entonces lo que haces es, te conectas, ¿vale? Y vas moviendo, ¿vale? Vas haciendo lo que te toca hacer. Te conectas a Metamask. Tienes aquí el balance. Tienes 10 en R-Hub. Compras, vendes o hagas lo que quieras. Nos dice la capitalización, nos dice la liquidez, nos dice el circulante, los holders y demás. Te llaman la atención de criptos, tokens, memes, lo que sea. O sea, tienes que tener Uniswap. O tienes que tener, a ver, ¿por dónde se suele negociar? PancakeSwap, si son de Binance. Uniswap, si son de Ethereum. Y Radium, o Raidium, mejor dicho, si son de Solan. Ya está. Entonces tienes que tener un monedero Metamask con tus Ethereum y tus Binance. Y un monedero Phantom con tus Solan. Tan feliz. ¿Vale? Tan feliz. ¿Ok? Tan feliz como es. Y ya está bien. Así que esto es lo que nos da información. El siguiente, Trending. Trending que tienes muchos suscriptores y habla de Ethereum y de Solana. Pero lo mismo, necesitas. Necesitas tener tu monedero Metamask con tus Ethereum y tu monedero Phantom con tu Solana. Y a partir de aquí, pues, te saca, pues, temas. ¿Vale? Pues, te acaba de entrar. Book of Bitcoin. Lo tenemos aquí. Fijaos. Gráfico de 5 minutos. Gráfico de 5 minutos. ¿Qué nos dice? Nos dice, oye, te merece la pena hacer trading en este valor. Capitalización, 82.000 dólares. Bueno, pues, a lo mejor aquí tienes una subida. ¿Vale? Book of Bitcoin. Esto es en Raidium. Entonces, os dejaremos los links. Este es Trading. Y este es Pum Signal Meme. A ver, no hay que comprar todo lo que te dicen. Simplemente es, llega la señal, miras el gráfico y actúas. ¿Vale? Para eso tienes los cursos de análisis técnico que tenemos en el canal a 99 euros. O si eres miembro de... De nuestro canal de Friel y tienes dos llaves, pues, también te los damos gratis. Entonces, esto es lo que tienes que hacer. Señales. Pum Signal Meme. Y Trading. ¿Vale? Te van dando señales. Y aquí tú vas haciendo cosas. Tan feliz como eso. ¿Vale? Y vas añadiendo valores. Fijaos. Book of Meme sale una señal. Book of Meme tras señal. O sea, te van dando información. Te van añadiendo cosas. Para que tú puedas trabajar. El problema principal que tenemos es que muchas veces... ¿En dónde meto yo para hacer Trading? Bueno, pues, puede ser que los valores habituales. O si quieres hacer algo potente, pues, estos son tus señales potentes. Y en este caso, Book of Meme, pues, ha dado una señal muy potente. Habrá una capitalización tan baja, es bastante lógico. Un abrazo y hasta siempre.